Voy a contar como todas las semanas en la lista AFIBE confeccionada por el Instituto Aleph MB. Y comenzamos nuestro recorrido precisamente en el puesto 50 con una reentrada, la de Blowhound Gun y el divertido Hooray for Bobbies. Vamos con tres entradas consecutivas, la primera al 43 para Loquillo y los Trogloditas con su nuevo trabajo, Cuero Español. La segunda es para Rafaela Carrá que va al 39 con Tuto Carrá, un doble recopilatorio con 31 canciones entre las que no podía faltar rumores. ¡Vamos con la tercera entrada consecutiva! ¡Vamos con la tercera entrada consecutiva!